¿Dónde estás? Eres como una mosca ¿Cómo estás? Ahí está, ahí está ¿Cómo hizo eso? No sé ¿Dónde estás? Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video en el canal de Parkour con Amigos El video pasado les había dicho que si llegábamos a 5000 likes Iba a traer otro video de Parkour con Amigos Esta vez hay gente diferente que les sabe Que creo que les sabe más al tema Porque había muy poca competitividad el video pasado Y pues ya saben, si quieren otro más, una segunda parte De este mapa, porque creo que hay tres Pueden desbloquear el siguiente episodio con 5000 likes Entonces espero que les guste Y empieza en tres segundos Tenemos que llegar al portal y ya literal empieza el mapa Ok, 3, 2, 1 Vamos, ya, ya, acaba de empezar Ah, no expliqué, no expliqué ¡Ah! ¡No! ¿Cómo? 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 ¿No puedo entrar? ¡Qué chingados! Ok ¡Ah! No, güey, nadie me dio cuentes, güey ¡Ja, ja! Camínale, perro Ok, se vale pegar, se vale pegar, eh Así que los primeros niveles va a estar difícil ¡No! Ok, no, no se vale pegar Espera, se supone que tenemos ¿Tenemos que tener el litra? ¿Se supone que tenemos que tener el litra? No, Elías, Elías, no campees, puto ¡Ay, no! Slim, no me pegues ¡El Slim no puede hacer el primer salto! Güey, yo iba a llegar al final Ok Algo, algo que no expliqué, gente Es que el, nada más el primer lugar Va a recibir premio, ¿ok? Y es un mapa bastante largo Así que aquí requerimos, o sea Se requiere constancia y Perseverancia y actitud Oye, ¿hay checkpoints? O si mueres, mueres Sí, sí, eh, mira, por si a la derecha ¡Ay, a huevo! ¡No! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡No puede ser! ¡Ya no estoy primero! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, ok! ¡No! ¡Me cae! ¡No, no estoy primero! ¡Papo, papo! ¡No! ¡Papo! Estamos con Slim ¡Pinche niño, loco! ¡Ay, tengo lo del auto-jump Ah, puesto, loco ¡Ya, ya pasa! ¡Ah, se supone que tengo que hacer esto! Ok, ok ¡No, no peguen! ¡Ay, no! ¡Dejen de pegar! ¡Le estamos dando ventaja Al que va primero! ¡Ya, ya, ya! ¡No nos podemos dar ventaja! ¡No, claro, va bien adelante! ¡Ay, qué pendejo! ¡No, se nos va, se nos va! ¡Se nos va, se nos va! ¡Papo, se nos va! ¡No, pendejo! ¡Ay, no! ¡Wey, luego se supone que un perro, eh, cabrón! El nuclear ya 10, 10 mil evers adelante ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí estás, wey! ¿Esto cómo es? Te pasas al bloque de la derecha, wey ¡Eres un pendejo, Slim! ¡No! ¡Ahí estás! ¿Qué? ¿A dónde vas, perra? ¡No! ¿Cómo se hace esto? ¿A dónde vas, puerca? ¡No, coño! ¡No, nuclear! ¡Nice! ¡Wey, este nivel sí no tiene madre, wey! No sé ni cómo hacerlo, wey ¡Ya, ya, wey, wey! Vamos a primer lugar ¡A ver! ¡Ay, wey! No salto nada ¡Y! ¡Ah! No me había fijado, pero en la derecha parece... ¡No, mames! ¡Ese lias ya se lo hizo! ¡Sí, pendeja! ¿Por qué no sal? ¡No, james! ¡Ya no puedo! ¡Está bien! ¡Quédate ahí de guardián, Elias! ¡Ahí está! Buena decisión ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Ay, no, loco! ¡Qué coraje! ¡No le pude dar! Ahí está ¡Ahí está! ¡Sí, casi nos alcanzan! ¿Cómo pasan al líder de los cactus, wey? ¡No, el nivel lo entendió, wey! ¡Papá, el otro no tiene madre! ¡No, puede ser! ¡Ya, yo, yo, yo! ¡La ventaja es mío! ¡No sé, wey! ¡Cómo hago esto, wey! ¡Me sigo torando! ¡Ah, llegué al mismo puto lugar! ¡Para allá no es, pendejos! ¡Ah, yo vi por dónde es! ¡Ah, no, no es aquí! Salvas a esa madre, a esa madre, a esa madre ¡Sí! ¿Qué me sigues, puto? ¿A cuál, a cuál? El palote es de piedra ¿Este de aquí? No, 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 al otro Desde ese, desde el inicio ¡Quítate el elita, tonto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, ya vi! ¡Ay! ¿Por qué cuando caigo como que me apego a la tierra? Quizás con el anzolio ¡Oh! ¡Qué lajean, no! ¡What! Yo sigo atorado, wey ¿Cuántos niveles son? Como 800 mil ¡Ah! ¡Gracias, amigo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Aquí qué se hace? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dice por acá? ¡Ay, loco! ¿A poco llego? ¿A poco llego ahí? Llegas, aunque no lo quedas No llegué, no llegué Ni siquiera salté Nada más salté y ya ¡Ah! ¡Papo, lo hizo la primera! ¡Ah! Ya está, ya llegué ¡Sí, papu! ¡Au! ¡Papo, ¿cómo le hago? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, huevo! Para allá, ¿no? ¿A dónde? ¿Seguro? ¡Sacado! ¡Ah, ya huevo! ¿Ahora dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? No se puede ¡Sí! ¡Ya te alcancé de pendeja! ¡Ah! Ahí está Carajos, nuclear Un crack toda la vida, wey ¡Oh, a la verga! ¡No! ¡Ya estoy en el nivel del Díaz! ¿Cómo se hace esto? ¡No mames! ¡Oh! Sí, pendeja Primer lugar, Elias ¡No! No, no, no ¿Esta ahorita? ¿Ahorita que vengan acá? ¡Ahí estás, cabrón! ¡Ay, wey! ¡Ya lo pasé! ¡Ya te lo regalas, Michelle! ¡Ah, no lo pasé! ¡Pero no quiero que ganen, wey! ¡Ah, no me jodas! ¡A huevo! ¡No! ¡Wey! ¿Cómo llegas ahí? ¡Qué pedo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡No lo puedo saltar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está muy complicado este! ¡El Elias, el Elias volando! ¡Ah, huevo! ¡Ya lo pasé, cabrón! ¡Voy a hacer sudor de chico gamer! ¿Cómo se pasa esto? Sudor de chico gamer Vende los a 600 pesitos, ¿no? ¿Cómo se pasa esto? ¿De aquí a dónde es? ¿De aquí a dónde es? ¡No me jodas que es allá! ¡Ah! ¡No! ¡La cagué! No, 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 no se puede ¡El papu tiene 300 CQ! ¡El papu tiene 300 CQ! Sí, 300 CQ, por eso va atrás de todos Ok ¡No, güey! Slimes otra vez, no, por favor ¡El papu! ¡El papu! ¿Hacia dónde estás, Daniel, güey? Hacia... O sea, hacia la puerta Ok Ok ¡No, güey! ¡Los slimes! ¡No, por favor, güey! Te chucas contra acá ¿De aquí a dónde es, aquí? ¿Al primer slime? Ah, no, a ver Sí Ok ¿De aquí a dónde es? ¡No! ¡Ay! ¡No, güey! ¡Otra vez el nivel de los slimes! ¡Ah! ¡Oh! ¡También papu! Papu, suele litra ¡No, no, papu! ¡No, papu! ¡No, papu! ¡No, no, 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 no! ¡Todos lo pasamos de uno! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Me ve y se lo quito, güey! ¡Cómo, güey! ¡Adiós, pendeja! ¡Ay, no se puede! Yo lo pasé La primera vez La primera vez Que llegué ahí, güey Yo sí lo pasé Yo también lo pasé, legend Yo también lo pasé, legend ¡Ahí estás! ¡Ahí nos vemos, pendejos! No, está difícil Agarrar ventaja Lleva la verga ¡No! ¡Hay que agarrar ventaja a estos vatos! Ahí está Ah, no sé cómo ¡Ahí estás! ¡Adiós, es limardo ahí, güey! ¡Ay, yo quiero llegar Al menos con un min, cabrón! ¿Aquí qué? No ¿Qué? ¿Era el 7? ¡No, güey! ¡Qué mierda! ¡Qué abrí, qué abrí! Le abrí la puerta, papo ¡Ah, la puerta! ¡Sí, es la puerta! No soporto más de 50, ¿eh? ¿Cómo más de 50, loco? Estamos... Ah, creo que son 100, ¿eh? ¿Ah, qué? Esto es para darle mucha ventaja O sea, para darle oportunidad A los que no lo hacen Ahí voy, ahí voy Ya nos alcanzo, perras Güey, de esta niña Elías, güey, tilteadísimo, tilteadísimo No sé cómo saltaban con la litra Todo, güey, no entiendo No, yo no salté con la litra Yo tampoco lo hice con la litra Nada más lo hizo papo Solo fue papo No sé, pero yo llegué así Super legit Y de repente el papo hizo ¡Pup! Y dije, a la verga ¿Qué? ¿Cómo se hace este? ¿Cómo se hace este nivel, güey? ¿Cómo se hace este level? Ah, sí, pégame Ah Aquí ya no hay Hola, amigos ¿Cómo están? ¿Cómo llego ahí? No se puede, güey Hola, pendejillo Alguien pegue, alguien pegue Alguien pegue, alguien pegue Ahí estás, güey Ahí estás, ahí estás No, Elías Ya lo pasé, güey ¿Cómo lo hicieron? No, Elías, ¿cómo se hace? No, Dani boy, Dani boy, Dani boy ¿Cuál es? ¿Esto es fake? ¿Es de ahí? ¿Cómo que es fake? ¿Sí pasas acá? Sí Ah, es que había más Dice, intenta las paredes Ah, es el salto de ahí Sí Debes acá Ah, ok No, es este Es imposible el día más alto El día más alto no puedo Sí Aquí ya no sé a dónde Uh, sí se puede, sí se puede Te lo juro que si me alcanzas Me puedes bustear, por favor Ah, lo hice Ay, casi no lo hago No, está muy difícil aquí Ya lo hice, ya lo hice Dani boy, ya está por mí, güey Estoy con mucho estrés, güey ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Dani boy, ¿dónde es esto? Dani, güey, tiene toda su vida jugando esto Aquí, aquí, sí Pasé, güey Ah, huevo Nice, es Lesslie Vamos a caer en el resumen de toda la vida Debe ser así, güey Debe ser Ah, lanzándote con el agua, güey No sé Ah, huevo Ay, cabrón El agua, ¿cómo es? Ah, abajo ¿Abajo? Sí, 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 sí Sí, 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 sí No lo hago Ahí está, eso lo hice Ya lo hice ¿De aquí a dónde? Dani boy, Dani boy, Dani boy No, ya lo hiciste Al slime, ¿no? Al slime No lo hice No, no entiendo esto No entiendo esto Ya lo hice ¿Cómo era F3H? Aquí, aquí, aquí F3B, ¿verdad? Ah, no tiene Activa, güey Elías, activa la madre Y corre hacia arriba, güey Haswick, no entiendo esto Te lo juro que no entiendo Wow No entiendo qué se hacen Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí ¿Qué? No Adiós, pendejo No De 1000 de QVs Ya sé No le sigas Ya sé, ya sé Ahí se van a quedar Todos 10 años, güey No, güey, te lo juro Quizás Sí ¿Sigues en el hongo? Sí, no puedo salir Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ay, no llegué, loco No, 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 no Nuclear, por favor Pégame, güey Qué bueno, chaval A ver cómo subir Pégame, pégame, nuclear, por favor Mátame, nuclear O sea, no puedo subir aquí No, pues pégame Dale, dale Dale, salta, salta, salta Espérate, espérate Una, dos, tres Una, dos, tres Espérate, espérate Adiós, AniBoy Adiós, AniBoy Adiós, AniBoy No, no Adiós, AniBoy ¿Cómo está la casita, güey? ¡No! Bustéame, AniBoy Bustéame, bustéame Tú puedes ¿Qué se ve esta mierda, güey? No te puedes Ahí estás Ay, no, pero hay más de estos ¡No! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Un aldeano hay ahora Nice ¿Qué es esta mierda, güey? Ok, aquí es ¿Qué es esto? No, ahorita que llegue Ya, ya voy Pendejo No, no, no Y para la otra escala, güey ¿Se salta, shifteando? No, shifteando, no Dejas de shiftear Me gustó esto Para comprar una esmeralda ¿Ah? ¿Hay comercio? Sí, casi te vas, AniBoy Ah, ¿qué haces? Ahí está ¿Cómo lo puedo hacer esto, güey? Ay, neta Sí se puede, sí se puede, sí se puede No puedo hacer esto No puedo hacer este salto, Dani, güey No puedo Ya me alcanzó nuclear Ok, no, no es ¡Lo hice! ¡Lo hice, lo hice! Este sí no tiene madre, güey No, what? ¿Cómo hiciste lo de las slabs? Ah, eso está fácil, güey ¿Sí, Elias? Sí, Elias Para que el Slim te diga Sí, Elias Ah, Elias ya lo hizo ¡No! ¿Cómo hiciste este? ¿Cómo hiciste este, nuclear? No, no, no ¿Nuclear? ¿Es al agua? ¿Nuclear es al agua? No, no, no ¿Esa la grava? Sí, la grava, la grava Ah, ya lo hice Dani, güey Aquí no sé qué hacer, güey Realmente no sé qué hacer No sé cuántos sean Pero ya quiero que... Ya sé, ya sé Es que alguien trae cuete Ah Es que no llego No, tengo una idea Desde aquí, desde aquí, güey Desde aquí salta Una Una, dos Y Go Ah, sí se puede, sí se puede, sí se puede Hay muchas cosas que no entiendo Ya, ya, ya ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Dani, güey, ¿cómo hago esto? Dios, ahora sí A ponerme las pilas A ponerme las pilas A ponerme las pilas ¿Para dónde es? Ah, ya vi ¿Para dónde es? Sí, pendejo, Dios Ahí te me quedas No No sé, güey Es que no recuerdo, güey A huevo A ver, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es la entrada de ese nivel? ¡No! O sea, ¿no ves el hoyito, güey? Sí, güey Pero ¿cómo lo brinco, güey? Ey, Elias Y el que le sigue ¿Qué es de agua? Salta arriba No, güey No se puede No se puede ¿Cómo se hace esto? Ahí lo que es invisible No, salte Estoy imbécil Yo ni siquiera sé cómo hacer esto Ahí estás, ahí estás Vamos a jugar una Esto acaba Pronto para algunos Y en otro para otros Son 100 niveles, güey Ah, qué huevo A jugar una A huevo Ya estás No, es que no No, necesito un break Necesito un break Sí, tómate todo el break que quieras ¿Ya pasaste, Elias? No, güey Ay, no mames No, mames Es mi criptorita, güey Elias, por favor, ven aquí y ayúdate, güey Nice Hola, Brandon ¿Cómo estás? ¡Ah, qué perro es ese! No, Elias, no Ese está leve, güey Ese está leve, cabrón No está leve ese, no, mía ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo vas es el del acuario? Ah, qué pendejo Güey, alguien denme un enderpearl, güey Por favor, güey No, güey, por favor A mí, güey ¿Qué es esto? El último salto, nuclear, no Ah, güey, bueno ¿Por qué son un toon? Ah, yo abrí una puerta Nuclear, dime que es por el agua No, 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 por aquí, por aquí, por aquí ¡Sí! Güey, quiero que intentes este minuto No, güey Tienes que caer en dos slimes y rebotar a la vez, güey, no Uno Caigo aquí ¿Dónde es esto, güey? ¿Por el agua? Sí, güey, súper lento, aparte, güey Ah, apenas Ya, Dani ¿Qué? ¿Te lias de otro canso? ¿Ya lo pasó? ¡Ay, sí, güey, sí! No sé ni cómo Ya lo pasó ¿Qué cambiaste? ¿Cómo que qué pedo? Sí, ¿cómo se fue? Eh, no sé El difícil es el de hielo Es para abajo Es para abajo Es para abajo ¿Lo pasaste, Dani, güey? No entiendo qué se acerca ¡No! ¡Uy, lo logré! Ah, ¿sigues ahí? Gracias, bro Sí, sí, sí Yo ya estoy yendo Estoy llegando ¿Qué es esto, papá? Están muy difíciles, mira, ven No, ¿y aquí a dónde es? ¿Aquí a dónde es? ¡Ay, no, por favor! ¡Cabrón! ¿Hay un slime? ¡A huevo! ¡Ey, seguro que es así, papá! ¡Ah, te regresas! Dios ¿Qué? La forma de subir Que es horripilante, güey Para el agüita Dani, güey, te regresas ¿Aquí a dónde es? ¿A dónde es? ¿A dónde es, Dani, güey? ¡Ay, no! ¡A huevo! ¡No, güey! ¡A huevo! ¡No! ¿Aquí a dónde es, Dani, güey? Es un slime acá, ¿no? ¡Sabía! Aquí no sé ¿Hacia dónde? A ver, alguien puede ayudar ¿Cómo que cosa de ¿Qué hubo, penderjo? No, me lo puedo creer ¿Me tepió un Skyblock? Oh, tengo una foto De todo el mapa Ahí está Es una foto para mí No, no es igual No hay hitbox Aquí que agarrar ¿Qué? A ver, te explica Una, dos, tres ¿Qué? ¿Dónde estoy? El de los slimes Se puede pasar por una elita, ¿no? Dani, güey, tú también hiciste Dani, güey, Dani, güey ¿Tú también A ti también te pasó esto? En la lista de Skyblock Moriste ¿Eh? Better luck next time O sea ¡Oh, la mierda! Pero no es que Jugar sin salida ¡No! ¡Puta madre, cabrón! ¿Literal? ¿Qué va a pasar en ese muro? ¡Slim! ¿Por dónde es? Exijo que me lo digas Es por arriba de la lista ¡Ah, ok! ¡Slim! ¿Por dónde? ¡Aquí por dónde, Slim! A ver, aguanta Ah, ok Tírate, tírate Mira, voltea para abajo ¿Qué? ¿Para dónde es acá? Ahí, ahí Tírate, por ahí Por ahí Tienes que tirarte Dani, güey, ¿por dónde es acá? ¡No! Para acá No vas a alcanzar casi ¡No! ¿En el árbol? ¿En el árbol? ¿Para dónde es? Es más fácil de lo que pisas ¡Ah! ¡Pues ayúdame! Dani, güey, se está orgasmeando bien cabrón ¡Por favor, güey! Ahora voy a spamear nada más ¡Oh, ya lo hice un poco! Ahí está, ya no más brincas ¡No mames! ¡No mames! ¡Estoy con Dani Boy! ¡Estoy con Dani Boy! Dani Boy, Dani Boy, ¿cómo llegas ahí? No, tienes que ver ¡Ah! ¡Estoy con Dani Boy, pero está bien tilteante de subir! ¡Ah, ya lo vi! ¡No! ¡No! ¡Bueno, Elias, hay otro igualito, cabrón! ¡Igualito! ¡Ah, no, no, no! ¡Esto salto cero! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué, pendeja! ¡Ya llegué! ¡Ay, no! ¡Ya me está alcanzando! ¡What! ¡No se puede pasar con el Elytra, güey! ¡A huevo! ¡No! ¡Ajje! ¡No! ¡Adiós, pendeja! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No, no, no! ¡No se ve la verga! ¡Ok! ¡A adivinen quién va en primer lugar, perros! ¡Es para quién atar! ¡Seguro sí es esto! ¡Va a haber agua! ¡Dios, sálvame! ¡No! ¡What! ¡A huevo que sí! ¡A ver cómo pasaste esto! ¡A huevo! ¡La lava no daña, eh! ¡Pro tip! ¡V***! ¡Eh, dile que hay una entrada por la zona! ¡No, güey! ¡El auto-jump piso que saltara solo este mundo! ¡Esto no tiene sentido! ¡Ah! ¡La estoy spameando, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Wey! ¡A la litra ahí, güey! ¡Aquí tienes que tener 3000 DQ! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Por qué te haces daño? ¡Pero cómo es su litra! ¡Qué pedo! ¡A huevo! ¡Sí, mi Dani Boy! ¿Sigues en el salto, Dani Boy? ¡No, güey! ¡Pau! 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 ¡Ah! ¿Quieres para pasar a tus amigos, güey? ¡Wey! ¿Cómo se hace esto? ¡Con la litra, güey! ¡Ya lo traigo puesto! ¡Ey! ¿Cómo? ¡No, carajo, güey! ¡Ah, no! ¡Esto sí está imposible! ¡Qué chingados! ¡Wey! ¡Elias! ¡Eso es lo más fácil, güey! ¡Ah, ya vi! ¡Cuidado sí es cuando no eres tú el que no sabe cómo pasar! ¡No! ¡Está imposible esto, Dani Boy! ¡Ok! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Lo hice lo primero! ¡Dani Boy, no! ¡Espérame, espérame, 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 espérame! ¡Oh! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé, Dani Boy! ¡Lo pasé, lo pasé! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Vamos! ¿Para dónde eres, güey? ¡Wey, espérame el botón, güey! ¡No voy a quedar aquí, güey! ¡Oh! ¡Por qué no! ¡Espérame el botón! ¡Para dónde ir, güey! ¡Mira el tío! ¡Ay, no! ¡Me metiste! ¿Pero por qué no se puede brincar, Payagos? ¿Ahí estás? ¡Se puede por aquí! ¡Ya, ya ha llegado! ¡Ah, es que hay poca de su piscina! ¡Mira, llega del destine al botón! ¡Turbo, turbo, dale! ¡Turbo, turbo, nuclear, turbo! ¡Turbo, atomo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡A huevo! ¡No, no llega! ¡No tiene sentido! ¡Este parkour! ¡Lo sé, mijo! ¡A la puta! ¡No! ¡Saltos en slime! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, no, güey! ¡Hijo! ¡Tiene sentido! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah, es el que hay slime! ¡Sí! ¡No, no! ¿Le picas el botón en chinga? ¿Te tiras? ¡No, uno, uno! ¿Por dónde lo picas? ¡No, uno, uno! ¡No! ¡No! ¡No, uno, uno! ¡Ya lo entendí! ¡No, mames! ¡Estaba fácil! ¡No! ¡Cómo era, cómo era! ¡Ay, no! ¡Son puros slimes esto! ¡Ya lo entendí! ¡No! 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 ¡Estos son dos niveles en uno! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Wey, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ay, cómo me meto! ¡No entra! ¡Ay, vamos a sacar las alas! ¡Estos duele! ¡Sacemos un tranzas, cabrón! ¡Ya sé, ya sé! ¡Vamos a sacar las alas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Brucler! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, pendejito! ¿Aquí a dónde, loco? ¡No! ¿Qué es este? ¿Por qué arremotó? ¡Ah, ya lo hice! ¡Oh, nice! ¡Wey, no entra! ¡Me la pelan durísimo! ¡Marrón, Dani! ¡No! ¡No va a poner nivel! ¡No! ¡No! ¡Dani, voy! ¡Es por la puerta de...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas a llorar, güey! ¡No sé! ¡No me acuerdo! ¡Estás lejísimo ya! ¡Ahí estás! ¡El vago va a llegar al botón! ¡El botón! ¡No píquenlo! ¡El eliminó los hielos, güey! ¡Todavía! ¡Watch esto! ¡Watch esto! ¡Oh! ¡No sé qué hice! ¡Ey! ¡Dalece a Dios! ¡Qué cupas al ya sabes qué! ¡Oh! ¡No! ¡Está fácil! ¡O sea! ¡Mira, ve! ¡No, entra! ¡No, entra! ¡Qué se hace! ¡Qué se hace! ¡Qué se hace! ¡Qué se hace! ¡Estoy a 10 niveles de ganar! ¡Donde está el árbol! ¡Ahí estás! ¡Me avienta los troncos! ¡No mames! ¡Se tiene que hacer esto rapidísimo! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, huevo! ¡Ya! ¡No me puedo hacer! ¡Estoy donde está el cuarzo, Danny, güey! ¡Bueno! ¡¿Qué se hace? ¡No le lías, le lías, le lías, le lían, variados! ¡Oh! ¡Slim! ¡Slim! ¡Apúrate! ¡Slim! ¡Apúrate! ¡Slim! ¡Apúrate! ¡Si el siguiente superior a mí, él le lías, aquí! ¡No! ¡Ay no! ¡A ver! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí! ¡Güey, no entra acá! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Como vas a hacer! ¡No mames, güey! ¡Si está bien cabrón! ¡Me caí al nivel de enfrente! Estoy en los Junkens, estoy en los Junkens No, güey, no se puede, güey Me la pelan Holy fuck No, pendejo Ahí voy, güey A huevo Ay, papu, ya estaba aquí ¿Para qué lo desconcentras, papu? ¿En qué se hace en el hielo? Ok Ah, ya llegué No, manes Se tiene que ir por abajo de la nieve, nuclear Puta, si la cago me va a dar algo No Sí No Ay, chinga, tu madre Otra vez me pasó lo mismo Es que no me acuerdo cómo era, güey O sea, es que sí se como, pero me falta su... Yo también se como, pero me falta skill, güey Güey, no, güey, lo de los Slimes sí es una mierda No, no es lo de los Slimes, güey Lo del hielo seco, noctial, ¿cómo lo hiciste, güey? Espérate, güey, no sé, güey, pero ya estoy en un perro Güey, cadv u Ba ching La cague, ¿verdad? La cague, la he cagado ¡Bruh! Me duele mucho la mano ya, güey ¡Cómo te baile la mano! ¡No! Ah, ay No, por favor No, Slime ¡ еde mensal! No, Slime en el aire el nivel que sigue después ya casi llegas conmigo ay la cagué la cagué era en el árbol holy fuck pinche wey tonto ahí huevo ya me lo pasé crees ya gané no no has ganado estás en el 26 animal como como daniboy pensando que ganó en el 60 está muy difícil no que buena que ya ganó no tengo que caer en la puntita wey así que tengo que hacer a huevo 2000 de Q ya ya no crees 33 no tiene ni idea no tiene ni idea no tiene ni idea eso tiene que caer en la puntita ok no wey por favor entonces hazlo no wey a ver ok ok ay ay sin no mames no ah y luego aquí no la verdad no no la verdad no no la verdad no no la verdad no tranquila ok 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 que no 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 ya se Mi chat, mi chat es la cosa más lista Te amo, te amo chat, te amo, te amo Ay, eres un pender Vieron a Niboy, wey Ya pasé los troncos ¡A huevo! Ok, vamos No, no mames No, creo que tengo que hacer cheats, ¿no? No puede ser Hoy ha pasado, increíble Hoy la pongo Seguro, seguro, seguro Ya me lo vi ha pasado Hoy la pongo Me pasé un parkour Hoy la pongo, seguro Hoy la pongo Cuando hay un slime en medio ¿Qué se hace? Wey, cada vez que pierdes los troncos Tienes que muerza al parkour Nice No, ¿aquí qué se hace? ¿Aquí qué se hace? Un slime en medio Oh, nice Eres un puto dios, Hasbik Eres un puto dios Amigos, la tenemos ¿Eh? Dani Boy, cuenta hasta 10, please Cuenta hasta 10 Uno No, sí, sí, sí Tres Cuatro No, hasta 15, hasta 15, hasta 15, hasta 15 Siete Ahí, ya Nueve Diez Oye Doce Trece Catorce Quince, me voy Espérate, espérate No, Dani Boy, Dani Boy Dani Boy Ya estoy aquí Hasta Cres Tiene que ganar Javi, si no, no te veo Ya sé Tiene que ganar Dani Boy No Ya gané Ya gané Ay, no me jodas Ya solo es festejar hasta la cima En un árbol Ah, esa parte está bien confiuda La que está al líder al lado Está bien feo eso ¿De aquí a dónde? Tienes que hacer un doble salto Eh, güey, güey No Puta, es que no se encarga Ya está No Hacia donde está el La pared de hojas, güey A tu izquierda Es de mara Sí, sí Ok, pueden ver la perspectiva del ganador Ah, cállate Dale, voy, team Y de aquí para acá Necesito ponerme auto ¿Es imposible? A ver, lo voy a descargar ¿Para qué? Para verlo, desde lejos Ah, ya vi Sin comprender Ajá, y ahora ¿Y ahora qué haces? Espera, es high Block, slim Tienes que saltar a los tronques ¿Cuál es tronque? ¿Qué ganas? ¡Oh! ¡Sí! Ya lo pasé Ya entendí No, 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 no No, cabrón Este sí no se puede, güey Creo que me gané un rap O algo así ¡Ah! ¡Buey, el 74 es horrible! ¡No, güey! ¡No, güey! So, this is where your journey ends 100 level ¿Qué? Danny boy, ¿a ti también te salieron Los juegos artificiales? ¡Nice, güey! Danny boy, te salieron los ¡Ayúdame! ¿A dónde voy? ¡You beat the man! Danny boy, ¿te salieron los juegos artificiales? ¿Eh? Sí ¿Ah, en serio? ¿Dónde voy, Danny? Tienes que ir al spawn Digo, no tienes que ir al spawn No tienes que ir al spawn ¡Ah, ahí fui al spawn! ¿Ya quieren que los tepen a todos Si hagamos uno ni otro? ¡Ya, ya, ya! Ya estoy hartando esto, me harté, güey Pues bueno, gente Espero que les haya gustado este video La verdad es que, bueno Nosotros nos estamos seguidos Y estuvo Estuvo muy frustrante Estuvo muy frustrante El ganador fue Danny boy, team El segundo lugar fui yo Y luego nadie más lo acabó Así que todos son igual de mal Espero que les haya gustado Si quieren más Dejen su like Y nos vemos A ver si puedo volverlos a convencer De hacer Paradise 2 Porque este fue Paradise 1 ¡Eh! ¡Chaito! ¡Chaito! My love for you